¡Suscríbete al canal! Y detenerse a mirar las paredes, encontrar que hay muchas que están llenas de dibujos, murales, firmas y creación y entonces preguntarse ¿Quién lo habrá hecho? ¿O qué significado tienen? Estas preguntas pueden ser resueltas en el Grafitur, un recorrido que se hace en la Comuna 13 donde los artistas grafiteros cuentan la historia de la comuna a través de estas obras. Yo creo que la gente que llega con más estigmas es la gente de la misma ciudad, pues que son más extranjeros que los otros, que no saben como dónde están y así. Entonces como que la gente que vive acá en Medellín sí comienza con más estigmas, con la maleta en la parte de adelante, pues como se les nota el miedo total, pero se les va cambiando pues como la imagen. Los grafitis son elaborados por colectivos de artistas, donde se reparten partes de la pared para hacer finalmente un mural con una buena composición de historia, aerosol, imaginación y arte. Esta obra es una dedicatoria, es un regalo que nosotros quisimos, un regalo y una, o sea la memoria de todas las personas que cayeron en la Operación Orión. Queremos pues como mostrar otras cosas diferentes, mostrar la cara bonita en la comuna. El recorrido de los grafitis representa el talento y la unión que hay en la Comuna 13 y tanto los habitantes de la ciudad como extranjeros disfrutan de una faceta desconocida del lugar.